La Escuela Especial Ernesto Guevara de la Serna de Bayamo es referente del respeto a los derechos de niños y niñas con discapacidad. El centro labora en la preparación integral de estos menores. Maylen Suárez es una de las 90 docentes de la escuela. Ella atiende las necesidades de su alumna ciega para que logre cantar. El colectivo labora en cómo hacer frente a la discapacidad visual y auditiva del alumnado. Nosotros realizamos un diagnóstico sobre el comportamiento de cada estudiante, la familia, que eso nos sirvió para nosotros trabajar desde el punto de vista psicológico y pedagógico la atención a nuestros estudiantes. Hoy la escuela cuenta con todos los recursos necesarios para terminar el reinicio del curso escolar 2021. La obra de la escuela tiene en el profesor de computación Yulvis una muestra de cómo el centro desarrolla capacidades. Bueno, pues comencé desde los cinco años aquí en la escuela Che Guevara, sordo, con todos los profesores que me enseñaron desde que comencé, que les agradezco mucho a ellos. Terminé mi noveno grado aquí, entré a la universidad donde me hice licenciado y ahora soy profesional aquí en la escuela, enseñándoles a los niños todo lo que aprendí en aquella etapa. La atención diferenciada en laboratorios es garantía de ejercicios representativos. El sistema Braille, la familia, sabe el valor de la escuela. Bueno, decirte que la escuela ha sido la segunda casa del niño. Una familia más ha tenido aquí en la escuela. Yo estoy muy orgullosa y muy agradecida del trabajo de los maestros y los especialistas de la escuela para con el niño. Aquí traje a un niño de cuatro años, muy pequeñito, ya me llevo un jovencito, que sabe leer, que sabe escribir, que es independiente, que se vale por él solo. El desarrollo de las potencialidades individuales de cada estudiante para la inclusión en todas las esferas de la vida es muestra del respeto a los derechos humanos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Paz